muy buenas amigos pues aquí os traigo el tope de gama de la compañía cubier el cubier lunes 3 4k nada como siempre deciros por favor suscribiros al canal y a nuestras redes sociales y activar la campana para estar al tanto de todas nuestras novedades nada comenzamos bien amigos pues vamos a proceder al unboxing del lunes 3 4k en este caso os voy a tener que dar la vuelta a la caja porque viene en un lateral diferente de lo que estamos acostumbrados que se abre siempre por la parte de arriba el aparato deciros que la caja es muy muy grande bien de primeras os voy a decir os voy a decir un poquito las características que tiene el aparato que viene en la parte trasera como podéis observar lleva un procesador dual core a 1700 gigahercios lleva el sistema operativo linux enigma 2 2 gigas de ram ddr4 4 gigas de memoria flash lleva dos túnel fbc lo que sería lo mismo como si tuviéramos 4 más 4 lleva lector de tarjeta lleva conexión sata 3 interna para poner un disco duro dos puertos usb 1 3.0 y 1 2.0 luego lleva la salida hdmi salida digital el disegue es 1.3 lleva wifi opcional la conexión a internet es gigabyte o sea que para la gente que tiene fibra óptica pues es una cosa que desagradece y lleva a puerto rs 232 para recuperar el aparato en caso de mala actualización bien voy a dejar la caja apartada y vamos a enseñaros un poquito lo que contiene el aparato bien aquí en esta caja lleva la fuente la fuente de alimentación la dejamos por aquí un cable hdmi decir que el hermano pequeño nos lleva y eso es una cosa que el fabricante tendría que tener en cuenta el mando que es igual al de su hermano pequeño el cable de alimentación para la fuente el cable para conectar el disco duro interno y unas pilas que como siempre digo es de bien agradecido bien vamos a quitar esto bien aquí tenemos el aparato todo de metal bien troquelado para la refrigeración vamos a enseñar la parte trasera como habéis podido salvar antes en la caja bien aquí viene una ranura para meter un segundo túnel sea de satélite o puede ser de tdt o cable los dos sintonizadores de satélite salidas rca por si queremos conectarlo a un televisor antiguo la salida de audio digital entrada hdmi un puerto usb 3.0 la salida rs 232 para recuperar el aparato en caso de mala actualización el puerto de tener rj 45 gb el puerto para conectar la fuente de alimentación y el botón de encendido apagado que siempre se agradece y en la parte de arriba tenemos el botón de standby subir bajar canal bajar volumen subir volumen botón de menú botón de exit botón de que boten de info aquí tenemos una pequeña tapita en el que encontramos un puerto usb 2.0 una ranura para tarjeta de suscripción a canales de pago y una ranura para poner una pc mecía y bien amigos deciros que este aparato es un receptor de gama alta lleva un procesador bastante potente y es una opción muy a tener en cuenta respecto a otras marcas y nada ahora paso a haceros la puesta en marcha del aparato hasta ahora bien amigos pues aquí estamos ya tengo el receptor configurado acabo de encenderlo deciros que el reinicio profundo tarda 40 segundos entre iniciarse por completo y lo que es el reinicio solo de enigma tarda unos 16 a 18 segundos bien aquí tenemos un canal de alta definición el tapeo del receptor es rapidísimo no lo siguiente o sea es que va le das y te cambia el canal bien deciros que he probado he probado reproducir un archivo que tenía en formato 4k deciros que no lo puedo enseñar por derecho de imagen no queremos tener problemas en el canal también he probado el plugin código y los que he probado los ha movido sin ningún problema vamos el aparato ni se despeina la verdad que me he quedado bastante sorprendido decir que comparándolo con el otro receptor de gama alta que hice la review que es el buplus 14 ks pues diría que no hay diferencia ninguno y este no es la marca a lo mejor tan conocida como pueda ser buplus pero no tiene nada nada que envidiarle y nada amigos espero que os haya gustado la review si os ha gustado por favor darle un like y nada agradece a la tienda online electro grisán por habernos cedido el receptor para la causa me despido un saludo y nada que os ha gustado